Disolver el contenido en un cuarto de litro de agua hirviendo. Un poquito de fuego. Y dos cucharadas de queso tipo Philadelphia. Voy a dejarlo que se enfríe. Un vaso, la misma cantidad, ¿eh? 250 de leche fría. Y ahora ya... Uno, dos... Voy a dejarlo enfriar unas olitas. Han pasado unas olitas. Muy bien, está suelto. Y tenemos un mousse. Medio vasito de agua hirviendo. Echamos un sobre de gelatina. Un vasito de nata líquida. Y entonces, poquito a poco, vamos a ir pasándola a la leche. Un poquito a poco. Es para el caramelo en tiempo real. Un poquito de agua. Bueno, hemos echado el azúcar con unas gotitas de agua. Simplemente porque se hace un poquito más líquido. Realmente os lo recomiendo. El azúcar con una cucharadita de agua mismo es suficiente. Ya veréis. Quiero esperar a... Esto es tiempo real. Al principio tarda un poquito. No os pongáis nerviosos. Así es como es. Si queréis, cuanto más tiempo está, más líquido se vuelve. Y de repente parece que haya más azúcar. Bueno, ahora ya lo retiro del fuego. Y vamos a dejarlo que se enfríe. Vamos a dejarlo que se endurezca un poquito. Así. Si está suficientemente duro. Sí. Vale. En el momento que veáis que no se levanta. Es cuando ya podéis echar la mezcla. Es preferible que la mezcla esté ya fría. Esto que esté frío. Y esto va a ser mi... Panacota de fresa. Riquísimo, riquísimo. Bueno, pues tengo este... Magnífico, magnífico. Panacota. De fresa. Riquísimo. Como lleva... Está un poquito suelto. Pero normalmente se pone en agua templada. ¿Veis que se está moviendo? Vale. ¿Veis que se está moviendo? Vale. Vamos, vale, tú mira ahí, y vamos a ponerlo aquí un poquito, es muy importante que esté el agua calentita, primero, y bueno, como esto es una cosa, vale, pues no va a destacar porque el otro es amarillo también, vale, mira, en este momento, ves, ya esto, ves, va dando la vuelta, ¿te fijas? Sí, eso es muy, muy, muy importante, si no lo hacemos así, nada, se nos va a deshacer al hinchazo, es imposible, tiene que estar, sobre todo, así, hemos puesto poquita agua, si se pusiese más, incluso mejor, pero bueno, ahora yo creo que sí que nos va a salir, vamos a ver, vamos a dar la vuelta a la tortilla, vale, ya está, hola, guau, qué bonito, ah, qué bonito, ¿te das cuenta? Sí, con todo el caramelo líquido ahí, te das cuenta, y luego lo mejor que va a estar todavía para comerlo, mira, entonces esto, si hubiésemos puesto el agua un poquito más calentita, se nos hubiese derretido todo el caramelo, ¿eh? Entonces no pasa, pero también si está muy caliente, se puede derretir el pastel, porque es una gelatina, tiene que estar el agua un poquito caliente, pero no mucho, si el caramelo queda aquí, esto se puede poner un poquito en el fuego, y entonces se va a derretir, y una vez que se derrita, pues se echa en el medio. Pero, ah, bueno, no, eso es metálico. No se echa, ¿eh? Entonces, bueno, esto es así, y de años, que además te he enviado un vídeo con el cumpleaños feliz, que ya lo verás, ¿eh? Ah. O más pequeño. No sé lo que tú quieras. Bueno, a ver, bueno, no hay nada, no hay nada, no hay nada, eso. Vámonos con el pastel, ¿eh? Pues no. Porque no te echas la mitad de este y la mitad de fresa, para probarlo, que tienes el de fresa en la cocina. No. ¿Eh? No, yo ya no sé cómo es. Y vamos a dejarlo un pelín hasta que se suelte un poco, porque es que si no, se nos va a quedar hecho una chapuza, ¿eh? Ten, toma, te dejo aquí, ahí. Ya me parece que... Un momento. Que te está saliendo un poco feo. No, no, calla, 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 calla. Es que este molde no le tengo cogido. Pues hay que hacerlo despacito. Sí, a ver, muy bien. Vale, ya está. Vale. Bueno, entonces este realmente es el caramelo que han dicho. Ay, yo ya no sé si le echaba más caramelo. Pero es que solamente para la foto, ¿eh? Sí, aquí no hay nada más que dos gotas. Voy a cortarlo ya. Mira, ¿ves? No, no, ¿tú te das cuenta? O sea, la panacota como se mueve, clic, clic, así. Vale. De lo que quede. De melocotón. Vale. De melocotón. Esto es. Esto es. Oye, pero esta noche, desde luego, va a ser una noche. Vamos. Increíble, ¿eh? Bueno, pues aquí tenemos nuestro evangélico. Para mí en el médico. Te estoy usando un poco porque no está para una amiga muy especial. Mira, ¿ves esto? Tampoco está nada mal. No, esto lo vamos a poner un poco atrás. ¿Dónde está uno para uno demuestrar? Esos pequeñitos que tenías tú por ahí. Los hemos usado todos, ¿no? Pues no sé. Bueno, puede ser cualquier otro... Un tazoncito, cualquier cosa. A ver, quita. Voy a ponerlo aquí un momento. Porque tú, ¿qué tienes por ahí? Pero es que esto no nos entrará en... Este es el nuestro. ¿Ok? Y ya está. Luego iré aquí. Y eso también. No te preocupes, yo lo he echado y puedo. Tranquila. Voy a echar un poquito más. Cuando se echa desde lejos, pasa mejor. Venga, vamos a ir poniéndolo ya en esta cosada aquí. Mira a ver el cadameno cómo está. A ver, un momento. Tiene que quedarse líquido, no, 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 no. Tiene que... ¿No hay que echarle agua con el agua? Podríamos haber echado dos gotas, sí. Espera un momento. ¿Colo? No, solamente dos gotas. Es que... Con el agua se hace antes, pero... No, 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 no nos pasemos, no nos pasemos, no. No nos pasemos. Espera, no la pongas. Que es que son solamente... Yo cuando echo las gotas es al principio para que se haga más rápido. Claro. Por eso te decía que no me has echado. Yo creo que ya está ahí. Voy, 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 voy. Yo te digo una cosa que... Vamos a ver. Vamos a hacer uno en condiciones, ¿ok? En condiciones aquí. Ay, Karen, porque ya hemos puesto... El otro lo hemos usado y ya está ahí, un momento. Tenemos otro para demanda, María. Esto hay que dejarlo... No, dejarlo aquí que se ponga un poquito más para que se levante debajo el caramelo, se ha quedado un poquito pegado. Para que se mezcle un momentito. Vale. A ver, ¿qué voy? Deja un momentito aquí un huequito pequeño. El caramelo ya lo tenemos frío. Vamos a echarle el panna cotta. Esto es un panna... Mira, ha salido súper suave, sin un solo grumo. Increíble. Echa un vistazo. Sin un solo grumo. Perfecto con el caramelo. Ese, fantástico. Aunque le quitaras un pelín... Bueno, voy a quitarle... Sería mejor hacer el de rame por camino. Que no sé cómo lo voy a tapar. A ver, dame un platito que lo vamos a meter ya a la nevera. Un platito llano. ¿Qué se llama? Espera, ¿cuál es este caramelo? ¿Cuál es este caramelo? Cuidado que se siente que está saliendo. ¿Qué es esto? Meto ya todo esto en la nevera. Ya te echo una mano con el pastel de manzana. A ver, abriendo la nevera que voy. Eh... ¿Esto qué es lo que he hecho yo? ¿De qué nos vamos a dejar nosotras? A ver, espera un momentito que... Bueno, pues ahí se va llenando de pasteles. Ahí vamos con toda la fiesta. Eso se puede apagar ya, ¿eh? Apágalo si quieres. Y no traspasarlo de... Sí, vamos a tener que echar... Sí, pero te voy a dar yo... ¿Sabes lo que vamos a hacer? Mira, vamos a echar el panacota y ya... Entonces, vamos a hacer una cosa, porque tú luego tienes más amigas, tienes más gente que te puede venir a ver. Entonces, vamos a dejar aquí otro preparadito en casa, bien rico, para compartir. Nosotras nos echaremos el último. Espera, deja que se caliente esto un poquito, porque es un caramelo... Está muy caliente. Espera un momento. Tienes botar de agua de abajo. Sí, pero así un poquito en el lado. Espera. ¿Esto hay que triturarlo también, no? No, 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 no. ¿Esto no? En cero, en cero, en cero va. Eso no se tritura. Es muy corto. Pues así, ¿no? Tiene que ir. Es que esto, esto es mi estilito. Puedes chajarlo si quieres un poquito, hacer lo que tú quieras. Bueno, vamos a hacer para nuestra demostración uno aquí y voy a coger y como a nosotros nos da igual que no esté colado, va a ser directamente así. Perfecto. Entonces, voy a poner esto un poquito con agua fría. Oye, ¿para que no quedan más ganas? Espera un poquito, espera un poquito, que ahora hablamos. Un momento, ¿eh? Estoy con este vídeo. Un seguido. Bueno, ya lo puedes apagar si quieres. Bueno, pues vamos a preparar aquí esto que va a estar absolutamente fantástico y aquí ya, mira, vamos a coger y vamos a echarlo directamente. No quedan grumos, no sé ni por qué. Bueno, echa un vistazo. Esto es un señor pastelito, ¿eh? Sí. Pues ya está. Pero pastel rico, rico, rico. Mira, escúchame. Luego esto si quieres se puede congelar, no hay ningún problema. Pero cuando se lo des a alguien, tú lo sacas media hora antes y que se lo comen todavía un poquito congelado. El problema está cuando se descongela del todo. Oye, ¿pero puedo llevar congelado y a la hora del almuerzo a las once ya está? No, te digo para el futuro, si te quedas y lo quieres congelar. Ah. No porque es lo que te digo, se te descongelará y luego mal. Vamos a ver. ¿Esto qué tienes aquí? ¿Qué es? ¿Esto qué es? Mi mermelada. Ah, vale. Este, ¿vale? Este, este de caramelo, este sí, porque este sí que lleva caramelo, ¿eh? pero este este es el voy a comenzar el texto con una sección porque tenemos que probar los otros pues bien, era bien, vale mira mira, lo único que te digo yo es que el Kila Empire sabe exactamente igual que este quiero decirte la el pastel de tú has visto muchas veces aquí la gente que dice yo pastel de limón en Estados Unidos y te ponen las películas pastel de limón en Estados Unidos pues en todas las películas sabes PIE en Estados Unidos todo lo que hacen así con crema se llama PIE con esta leche luego lo vamos a batir todo muy bien, muy bien y aquí sí, 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 ponlo al máximo que voy menudo agarrón ¿cómo que agarrón? ¡buf! ¡la leche! ¿cómo que la leche? pero vamos a echarle ahora mismo más, dame las tijeras, corre ¿tenías aquí leche? no, pero es que vamos a echarle nata ¿a nata? sí, tijeras las tijeras aquí venga, toma, ve abriendo ve echando ahí nata pinche pinche de cocina cuidado que se te va a caer zona de encima es que es la que mejor abre las latas y las cosas en el mundo mundial bueno, yo sabes que te digo que luego te dejaré ya que eres tan buena con la batidora aquí, ¿o qué? igual sería bueno batirlo y todo bien mezcalito ¿le metemos aquí o no? no, 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 no que es que no se puede hacer con el Thermomix porque esto es para gente que no tiene Thermomix pero si eso es una batidora escúchame, vamos a ver yo sé cómo hacerlo a mi manera pero no sé cómo hacerlo con el Thermomix no se puede, esto tiene que ir con varitas de tú luego otro día te haces la prueba con el Thermomix, ¿ok? ahí no cabe todo lo que tenemos que meter para los dos pasteles, ¿eh? no, 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 es que hay que echar más leche son dos pasteles gigantes, es que ahí no cabe voy a echar ahí mi salsa, que no se nos queme esto está bien voy a poner esto aquí ya en marcha ya no verás ya no verás venga vamos a ver absolutamente increíble lo sencillo que es vamos a vamos a ver tú tienes por ejemplo para batir de esa cosa manual de varillas de lo de los huevos de la cosita esta que se da vueltas no no tienes, ve pues entonces voy a coger simplemente una batidora a ver no 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 no